No me digas Que no lo sabía Tu compañía Me pudo matar Y todavía Estás sorprendida La policía Me vino a buscar Todo es mentira Lo dijo tu amiga Me estoy cansando De verte llorar Y todavía Estás sorprendida La policía Me vino a buscar Y aquí estoy En la avenida Sin saber Cómo voy A ser Todo es mentira Lo dijo Lo dijo Lo dijo Lo dijo Lo dijo Y aquí estoy Gracias por ver el video.